El yo Pulpo y... Pulpo y Ani Kawahe Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar Sin preguntar Porque tengo la llave de su chantín Me quedare con mi pana, yo estaré Controlando el medio del mar Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Ocho cañones controla el pulpo Ocho cañones controla el pulpo Esta es tu mila, mira, esta elimina ¿Quién jura tu matriz?